Sale Y lloro por quederte, por amarte y por desearte Y lloro por quederte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia, pa' el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya Música Vaya 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 Tanta galeña es tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Cumbia, batuta, a la gozadera Música Tanta galeña es tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de un jardín de amor que alguien cantó Música 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 Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Olvidarás las penas, tendrás mucha alegría Pero al final todito será una fantasía Al fondo de la copa verás la imagen bella Te trago del alcohol, de una rica cerveza Recuerda mi cariño Recuerda mi cariño Que me sirvan otra copa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Juega 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 Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores De toditas son las peores Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa paga su lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copeta siente rebosar Y al llegar la medianoche Cuando recién llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Medellín, qué lindo eres Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa paga su lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copeta siente rebosar Y al llegar la medianoche Cuando recién llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Traigo la contra, la contra, pura contra Para la amada mía, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Quita esa mala gana, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz ¡Oh, yeah! Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Acúcuta con amor Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró camino y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Cariño y Hugo Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Largo camino y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Yo no señor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Esos dos ojitos lindos y chiceros Míra se parecen do luceros Esos dos ojitos lindos y chiceros Míra se parecen do luceros Mira se aparecen dos lucenos, esos dos ojitos hechicenos Mira se aparecen dos lucenos esos dos ojitos hechicenos Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Cuando me miras siento de verdad tus ojos hechiceros Dan felicidad En la luz de tus ojos Lágrimas que harán Dita rosa que florecirán Cuando me miras Siento de verdad Tus ojos hechiceros Dan felicidad En la luz de tus ojos Lágrimas que harán Dita rosa que florecirán ¡Gümbia! ¡Gümbia! Tom, don, don Tom, don, don Tom, don, don Esos dos ojitos lindos hechiceros, mírase pareciendo luceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y en la luz de tus ojos lágrimas que harán, y de rosas que florecidas Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y en la luz de tus ojos lágrimas que harán, y de rosas que florecidas Y en la luz de tus ojos lágrimas que harán, y de rosas que florecidas Hicimos una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca a disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti, lo dos para las buenas, lo dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más hasta que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Hicimos una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca a disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti, lo dos para las buenas, lo dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más hasta que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Oh no Dios, ¿qué estás viendo? Oh no Dios, ¿qué estás haciendo? Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Baila con la típica Colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no ser tan coqueta, colegiala mentira que sí Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Música Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no ser tan coqueta Colegiala mentira que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no ser tan coqueta Colegiala mentira que sí Música ¡Epa! ¡Hey! Música Colegiala Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no ser tan coqueta Colegiala mentira que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no ser tan coqueta Colegiala mentira que sí Colegiala mentira que sí Colegiala, colegiala Oscar Baratia, mi uniano que belleza Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero beber de tu boca Yo quiero limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúgiame entre tus brazos y ame el amor Como tú quieras, muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Con sabor a recuerdo Yo quiero beber de tu boca Yo quiero beber de tu boca Yo quiero limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúgiame entre tus brazos y ame el amor Como tú quieras, muy despacito, muy suavecito, la noche entera Refúgiame entre tus brazos y ame el amor Como tú quieras, muy despacito, muy suavecito, la noche entera Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limon Los besos que me dan tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limon Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limon Los besos que me dan tu boca Un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios Tienen aroma de limon Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Pa' que la bailes en Londres Leóncio Caicedo Hay un limoncito con ron José José Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un poquito de felicidad Un poquito de felicidad No queda nada entre nosotros Mi amor no queda nada No se si fue un capricho Un capricho y nada más No queda nada entre nosotros Si no supiste amarme No vuelvas a buscarme Que no me encontrarás Llora, 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 que te llego la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón Llora, llora, te llego la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón No queda nada entre nosotros de aquel triste pasado Hoy yo te he revelado por ser mala mujer Jugaste siempre con mi vida, jugaste con mis sueños Por eso te castigo, haciéndote llorar Llora, llora, te llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora corazón Llora, llora, te llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón ¡Uy! ¡Uy! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! Recuerdo, cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero, con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas, cuando más las tomo mucho más, me acuerdo de lo que te amé La tusa, que por ti yo siento, está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo, sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acababa Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecios mi pobre corazón Recuerdo, cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero, con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas, cuando más las tomo mucho más, me acuerdo de lo que te amé La tusa, que por ti yo siento, está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo, sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acababa Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecios mi pobre corazón Sintiéndome ya enfermo, sin besar tus labios Sintiéndome ya enfermo, sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acababa Tú me mandaste a decir en un papelito blanco Tú me mandaste a decir en un papelito blanco Cómo quieres que te quiera, tú en el pueblo, yo en el campo Cómo quieres que te quiera, tú en el pueblo, yo en el campo También me decía el papel que tenías a quien querer También me decía el papel que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales, si tú tienes yo también Y en eso estamos iguales, si tú tienes yo también Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría En tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado En tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño Ya, 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 ya Sobrecito ¿Por qué te fuiste, vida mía? Sin decirme adiós ¿Por qué te fuiste, vida mía? Sin decirme adiós Que tristeza ha secado en mi alma y dolor en mi corazón Que tristeza ha secado en mi alma y dolor en mi corazón ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque te quiero Sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque te quiero Sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? Vuelve a mí porque te encuentro Rúmbia Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llamándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Raca chincón ¡Hasta las 10 de la mañana! Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento es como un ar Como tromba marina Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina Raca chincón Raca chincón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento es como un ar Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Uy Chicano Los sonideros Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Corazón, corazón Corazón apasionado Déjame tranquilo Que me estoy tomando un trago Corazón, corazón Corazón apasionado Déjame tranquilo Que me estoy tomando un trago Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Ay, ay, ay Corazón apasionado Si ya sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Ay, 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 ay Corazón apasionado Y ya sabe que se va Su recuerdo me ha dejado Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo Me ha dejado muy solito Yo le di, yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo Me ha dejado muy solito Es verdad que ella es muy linda Es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es muy linda Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Ay, ay, ay Corazón quédate quieto Si ya sabe que se va Su recuerdo está muy dentro Ay, ay, ay Corazón quédate quieto Si ya sabe que se va Su recuerdo está muy dentro Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Si los besos que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Odiame si quieres, pero no me engañes Por hacer sincera en el amor Olvídame si quieres, pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón Si los besos que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Odiame si quieres, pero no me engañes Odiame si quieres, pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres, pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón Odiame si quieres, pero no me engañes Odiame si quieres, pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres, pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón Con los sentimientos de mi corazón Que me engañes Con los sentimientos de mi corazón Que me engañes Con los sentimientos de mi corazón ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? Por una caricia tuya, por un poco de tu amor Por una caricia tuya, por un poco de tu amor Por una noche contigo, ya no sé qué diera yo Por una noche contigo, ya no sé qué diera yo Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado Y me sonríes, pues yo sé que así te burlas de mi amor Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado Y me sonríes, pues yo sé que así te burlas de mi amor Si grande es el firmamento Con las estrellas y el sol Si grande es el firmamento Con las estrellas y el sol Más grande es el sentimiento Que guardo en mi corazón Más grande es el sentimiento Que guardo en mi corazón Me tienes loco con tus ojos Con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado Y me sonríes pues yo sé que así te burlas de mi amor Me tienes loco con tus ojos Con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado Y me sonríes pues yo sé que así te burlas de mi amor ¡Suscríbete! 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 Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios ¡Vaya, vaya! ¡Juega con los hispanos! ¡A Bogotá! ¡Venga, venga, venga, venga! Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Los caramelo, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Los caramelo, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Me hacen hablar con Dios ¡Venga, vaya! ¡Ay, ay, ay! Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Vaya con los hispanos, un saludo para la típica Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Vagabundo, mi vida a nadie le importa Un perdido, vagabundo, un perdido Un perdido, vagabundo, mujeriego, vagabundo, es mi mundo Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie, yo no soy malo con nadie Yo no soy malo con nadie, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Vagabundo, un borracho, vagabundo, un perdido Vagabundo, mujeriego, vagabundo, es mi mundo Vagabundo, es mi mundo Vagabundo, un borracho Como yo quiero viajar, y soy iracar hasta quena Como yo quiero viajar, y soy iracar hasta quena Por la tierra o por el mar, llegaré hasta Venezuela En el cabo de la venda bailaré, merengue con mi morena En la guayra seguiré, paguararé, en noches de luna llena En la guayra seguiré, paguararé, en noches de luna llena Si me llego a casar, que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito, muy feo, en amores a mí Nadie me gana Si me llego a casar, que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito, muy feo, en amores a mí Nadie me gana En Valencia de tristeza lloraré Si me engaña mi amorcito, en Caracas muy contento viviré Si me quiere a mí solito, luego llegaría Trujillo, Mérida Tengira y Barquisimeto Y como soy tan sencillo, dejaré de mi amor todo el secreto Y como soy tan sencillo, dejaré de mi amor todo el secreto Si me llego a casar, que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito, muy feo, en amores a mí Nadie me gana Si me llego a casar, que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito, muy feo, en amores a mí Nadie me gana Raúl Oh, Núriu Mucha cosita Yo, Núriu Luego llegaré a Trujillo, Mérida, Tachire, Berquís y Meto Y como soy tan sencillo dejaré de mi amor todo el secreto Y como soy tan sencillo dejaré de mi amor todo el secreto Si me llego a casar que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito mi feo en amor es a mí, nadie me gana Si me llego a casar que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito mi feo en amor es a mí, nadie me gana Si me llego a casar que no creo de ser con una venezolana Si me llego a casar. Mięta, SusENDe, Butcher M 1978 Pero, aun ya novia, sabes, vas a encontrar Justo que no creo que no再來 Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella A Bogotá Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Si no me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela La luna va despeinada Por entre los limoneros Y llora desconsolada Porque no encuentra lucero Cariño, cariño santo No hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente La luna va despeinada Por entre los limoneros Y llora desconsolada Porque no encuentra un lucero Cariño, cariño santo No hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola Que se críen los trigalias Más bonita está mi niña Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Y a tu paso las espinas Ya se están volviendo flores Que bonita es la amapola Que se críen los trigalias Más bonita está mi niña Cuando a la ventana sale ¡Viva diciembre! ¡Vamos a comer lechona! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va ¡Ay! Que se va Que se va Que se va La vida ¡Ay! Que se va Que se va Que se va El amor ¡Ay! Que se va Que se va Todo es natural Las tristezas y las penas Nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas Nunca fueron buenas Hacen mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va Que se va Que se va Que se va La vida Hay que se va Que se va Que se va El amor Hay que se va Que se va Todo es natural La tristeza y las penas Nunca fueron buenas Hacen mucho mal La tristeza y las penas Nunca fueron buenas Hacen mucho mal ¡Viva diciembre! ¡Viva diciembre! ¡Viva diciembre! Hay que se va Que se va Que se va Que se va La vida Hay que se va Que se va Que se va El amor Hay que se va Que se va Todo es natural No me diga amigo que no beba más La engata se ha ido y ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa Mirar sus ojos y acabar mi pena Quiero mis labios mojar de la oscura Sentir del vidrio besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues su burbuca me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Pues su burbuca me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo Que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingata mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo Que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingata mujer Que triste me dejó solo por interés